En Movimiento Programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica En Movimiento Todo sobre las ciencias del movimiento humano En Movimiento Hola, soy Gerardo Araya Vargas, soy el productor del programa En Movimiento De la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica Una de las formas más simples de ponernos en movimiento en casa Y que es tan sencilla que se puede hacer a partir de tempranas edades Y hasta edades muy avanzadas Es la práctica del baile popular Y no hay que ser un gran bailarín o una gran bailarina Para poder practicar estas actividades Y tener los beneficios físicos y mentales de las mismas Basta con elegir una música que nos agrade Un ritmo que nos atraiga, que nos apasione Que nos haga movernos un poquito Gozar ese ritmo Y mover los grupos musculares más grandes del cuerpo Es decir, mover nuestros brazos Nuestro tronco, nuestras piernas Tratando de seguir el ritmo Y manteniendo este tipo de actividad Durante un determinado tiempo Y repitiéndolo varias veces En el transcurso del día y durante la semana Así, podríamos estar haciendo una forma muy simple De ejercicio físico A través del baile Y el baile popular es esencial Pues no solamente nos sirve Como lo que estamos mencionando Una forma para ejercitarnos Sencilla, en casa Sino que también Estamos haciendo una actividad Que tiene todo un trasfondo cultural Y que es muy importante Porque forma parte De lo que es nuestro ser Así es que Vamos a practicar baile popular De la mano De el profesor Wilson Solano Él es docente De la Escuela de Educación Física y Deportes De la Universidad de Costa Rica Y ha compartido Sus conocimientos En baile popular Haciendo algunas demostraciones De pasos básicos Individuales Y también en pareja Pues se puede Perfectamente Practicar individualmente Si yo lo que quiero es para Pues hacer alguna sesión Personalizada de ejercicio A través del baile O se puede hacer en pareja Si pues Tengo la oportunidad De compartir con alguien En casa Pues puedo invitarle Porque esto también Es muy bonito del baile Pues poder compartirlo Con otras personas En el hogar Wilson Solano Es profesor De curso De actividad deportiva De bailes populares Que es un curso Que se ofrece Para estudiantes De la Universidad de Costa Rica Entre otras actividades Que desarrolla A nivel de docencia E investigación En la Escuela de Educación Física Y Deportes En algunos de los videos Demostrativos Le acompaña Angie Sofía Fernández Ella es Graduada en Ciencias Del Movimiento Humano De la Universidad De Costa Rica Así es que Vamos a disfrutar De este precioso material Que nos han preparado Nuestros colegas Para ponernos en movimiento Por medio Del baile popular Bien muchachos Wilson Solano Productor del curso De baile popular Y en esta ocasión Lo que estaremos aprendiendo Es swing criollo De acuerdo Es un ritmo Lo personal es el que más me gusta Y es un ritmo Bastante agotador A la vez Muy bueno Para hacer ejercicio Entonces bien Vamos con la base Hombres En esta base Cuesta de 6 tiempos Vamos a hacer lo siguiente Pien izquierda y atrás 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 De acuerdo Es uno Dos Y dos pataditas Pero las patadas No me las den así Como si fuera fútbol De acuerdo O otra cosa Sino que es el talón En el piso De acuerdo 1 2 3 4 5 6 De acuerdo Bien Igual hay un paso Que yo puedo cambiar de frente Por ejemplo Yo estoy viendo Allí Lo negro O esta guitarra Por si no se ve Eso Entonces yo voy a pasar Donde está esa guitarra Entonces yo voy a hacer Atrás Cuando marco atrás Voy a hacer mi cambio Y voy a hacer Pateo Pateo Y sigo atrás Pateo Pateo Atrás Pateo Pateo Atrás De acuerdo Les reitero Son pasos individuales Que se les va a hacer Mucho más fácil A la hora que ya lo vamos a estar Realizando en pareja Esta va la chica Chica guitarra Este Otro paso También Una variante De la base Para que no todo el tiempo Estén acá Marco Pateo Pateo Y cuando marco atrás Voy a hacer un giro En dirección Hacia el hombro izquierdo Y lo que haría es Giro De acuerdo Pateo derecha Y después sigo la base Normal Como si no hubiera pasado nada Atrás Pateo Pateo Atrás Voy de vuelta Atrás En esta En esta Que viene Atrás Giro Pateo Y sigo ahí Muy bien Tenemos Otro paso Que es de balanceos En el segundo En la segunda patada Vamos a hacer atrás Atrás Pateo Pateo Algo muy importante Cuando estén bailando Con las chicas Es que cuando ustedes Marcan atrás Solamente van a sujetar La mano de la chica Con la mano izquierda La otra mano Queda libre De acuerdo Esto no se agarra A no ser de Para hacer otros pasos Como lo vamos a hacer En esta ocasión Cuando marco atrás Atrás Cuando pateo No se sujetan De acuerdo Atrás Pateo Pateo En esta ocasión Si vamos a tomar Las dos manos Porque es otro paso Y las vamos a tomar Cuando yo estoy haciendo La segunda patada Por ejemplo Atrás Pateo Pateo Y aquí tenemos Que estar listos Porque nada Si hacemos pateo Vamos a hacer Estos balanceos Uno Dos Tres Y cuatro Y después de esos cuatro Salgo para atrás otra vez Voy de nuevo En este frente Atrás Pateo Pateo Y en esta Pateo Pateo Y uno Dos Tres Cuatro Y salgo atrás De acuerdo Ahí quedan Este Los dedos igual Le pueden dar pausa Para que lo sigan repasando El chingriollo Es uno de los ritmos Que es más Este Ya mucho la cuenta De los tiempos De acuerdo Si nos perdimos En un tiempo Nos vamos a descontrolar A la hora de bailar Otro paso A la hora de dar un giro A la chica Si Lo vamos a hacer Después de la segunda patada Atrás Pateo Pateo Y en vez de ir para atrás Lo que vamos a hacer es Abrir De acuerdo Después van a ver Cómo se gira la chica En pareja Abro Y cuando ya está girando Lo que hacemos nosotros es Pateo 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 Y sigo atrás Uno Dos Y en esta Pateo Pateo Hago Pateo Pateo Y sigo ahí Ese es el giro sencillo Teníamos otro paso Igual que vamos a sujetar las dos manos De la chica Cuando ya estamos en la segunda patada Por ejemplo Atrás Pateo Muy similar al que hicimos ahorita Atrás Pateo Pateo Atrás Pateo Y pateo Y aquí tengo que tener las dos manos listas de la chica Entonces una vez que hice esto Hago Uno Dos Izquierda Izquierda Después Izquierda Derecha Para atrás Y otra vez Izquierda 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 Derecha Izquierda Izquierda Y una más Ok Acá ¿Cómo salgo de ahí? Una vez que hice Uno Dos Lo que hago es Abro ¿De acuerdo? Y giro a la chica como un giro sencillo Pateo Pateo Atrás Es importante que vayan aprendiendo las secuencias De los pies Hay otro paso que se llama intento de giro Que lo vamos a ver más adelante Cuando ya está en pareja Es el siguiente Luego de la segunda patada ¿Sí? Vean que ustedes el giro lo están realizando con su mano izquierda ¿De acuerdo? Pero para este otro giro lo van a hacer con la mano derecha Entonces Voy atrás Pateo Pateo Y le cambio la mano como si la estuviera saludando ¿De acuerdo? Abro Y el pie que abre va a cruzar Uno Vuelve a abrir Dos ¿De acuerdo? Tres Cuatro Vamos a hacer cuatro Y ojo lo que va a pasar en el tiempo Cuatro Abro Uno Perdón Vamos desde la base Todo completo Atrás Pateo Pateo Abro Uno Abro Dos Abro Tres Abro Cuatro Vean que estoy con mano cambiada A la hora de hacer el cuatro Voy a abrir pero voy a cambiar de mano ¿De acuerdo? Y cuando cambio de mano adivinen que va a pasar ¿De acuerdo? Lo que va a pasar es lo siguiente Que voy a hacer un giro sencillo Y nada más Pateo Pateo Y voy atrás También tenemos doble giro a la mujer El doble giro a la mujer Ya no solamente va a ser un giro por arriba Sino que la vamos a mantener girando por abajo Vamos a realizar cuatro de estos Y empezamos con mano cambiada Por ejemplo Atrás Pateo Pateo Abro Aquí vamos a estar a chica para abrir Para que ella gire Abro Y ojo mis pies Cruzo Abro Cruzo Abro Cruzo Abro Y para terminar Cruzo Abro Y ya con la otra mano Para salir del giro sencillo Voy de nuevo Atrás Pateo Pateo Abro Cruzo Abro Cruzo Abro Cruzo Abro Cruzo Y cambio para que ella salga a girar Pateo Pateo Y atrás Y hay otro pasito que van a hacer los hombres Igual Cuando Vean que ustedes aquí están cruzando ¿Cierto? De acuerdo Mientras estamos girando a la mujer enseguido Ustedes también tienen una opción de que Puedan realizar Cuando abro Ustedes giran por atrás Giro por atrás Abro Giro por atrás Abro De acuerdo Igual la salida Giro por atrás Abro Salida nada más Regreso Pateo Pateo Y salgo de ahí Vamos con música Voy a hacer un poquito más rápido Vamos con mucho espacio Atrás Pateo Pateo Cambio de frente Atrás ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Atrás ¿De acuerdo? Eso Eso Giro atrás Otro Eso Adelanteo Pateo Pateo Uno Sigo fácil Bien Abajo Dos Uno Como Uno Dos Camino Camino Uno Dos Camino Camino Uno Dos Camino Pateo 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 Tenemos el doble giro a la mujer Eso Abro Abro Eso Recuerden Abro el fruto Abro el fruto Cuatro Salgo Y ahí Atrás Vamos bien Y Tenemos otro paso Del opri Que es el siguiente Abro Por atrás Giro Pas Pas Abro Giro Pateo Acá Muy bien ¿De acuerdo? Excelente Hola chicas Milton Solano Profesor del curso De baile popular Y en esta ocasión Estarán aprendiendo A bailar Lo que es El ritmo Es un criollo La base Para ustedes Sería la siguiente Atrás Derecha Marco Dos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Cuatro El ritmo ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Dos, las pataditas es exactamente la misma base, lo único que van a hacer es cambiar de frente. Pateo, pateo y atrás. Pateo, pateo, atrás. Pateo, pateo y atrás. ¿De acuerdo? No pasa nada, es lo mismo la de la base. Alguien quilo para atrás para ustedes. Atrás, pateo, pateo. Cuando marcan atrás van a girar en dirección como viendo su hombro derecho. Entonces cuando giran para atrás, giro, termino, hago una patadita izquierda y sigo una base. ¿De acuerdo? Por ejemplo, atrás, giro, pateo y sigo en esa base. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tienen el video para que lo puedan seguir repitiendo. Ahora un paso donde los hombres en la segunda patada les va a hacer otro pasito. ¿De acuerdo? Entonces por ejemplo, ustedes están acá. Están atrás, pateo, pateo y después vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pueden ser cuatro o seis dependiendo del hombre. Veamos los seis. Una vez que hacen el seis, cinco, seis, salen para atrás. ¿De acuerdo? Pateo, pateo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y salen para atrás y no pasa nada. Tienen también el giro a la mujer, claramente acá. El hombre les va a hacer un giro después de la segunda patada. Por ejemplo, atrás, pateo, pateo, el hombre las va a girar. ¿De acuerdo? Las gira. Y después de ahí, ustedes van para atrás. ¿De acuerdo? Atrás. Pateo, pateo, abro, giro. Se quedan ahí. Y después el hombre les tira para atrás para que ustedes sigan en la base. Voy otra vez. Atrás. Pateo, pateo. Eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Tienen otro pasito que va a ser de avanzar y retroceder en dos. Por ejemplo, atrás, pateo, pateo. El hombre les va a pedir las manos. Entonces, cuando el hombre les va a someter las manos, ustedes van a caminar. Uno, dos. Derecha, izquierda. Uno, dos. Derecha, izquierda. Uno, dos. Derecha, izquierda. Uno, dos. El hombre les va a dar una indicación para la salida. Una vez que hacen el uno, dos. Van a abrir. Abro. ¿De acuerdo? Gira. Casi que pega una patadita. Y vamos para atrás. Cuando ustedes giran, si lo giran muy lento, van a llegar apenas. Pero si lo giran muy rápido, les da tiempo de hacer una patadita con la pierna izquierda. Y atrás. Y en base. Ahí el intento de giro. El hombre les va a hacer igual. Van a abrir como si las fueran a girar. Pero las va a frenar. Después en pareja lo van a notar. Las frena. Entonces, ustedes se van a quedar haciendo este pasito. Nada más. Sus manos izquierdas en la cadera. Y quedamos acá. Vamos a hacer cuatro. ¿De acuerdo? Uno. ¿De acuerdo? Dos. Tres. Cuatro. Abre. Y después las vamos a girar en un giro sencillo. Bien. Pateo. Y atrás. Viene otro paso. Que va a ser el doble giro para ustedes, chicas. Entonces, cuando el hombre abrió para girar. Aquí yo estoy viendo para el hombre acá. Entonces, abro. Giro. Inmediatamente el hombre va a estar atento para hacerles otros giros. ¿De acuerdo? Abro. Giro. Abro. Giro. Abro. Giro. Estos van a ser los giros dobles. Y finalmente los vamos a sacar acá con un giro sencillo. Abro. Giro. Pateo. Y atrás. Eso serían prácticamente los pasos correspondientes para ustedes. Voy a poner música para que lo vean cómo se veía ya un poquito con el ritmo. Uno, dos, dos manos. Activo de círculo. Ese es lo que está haciendo. Uno, cinco, más. Ok. Atrás. Pateo. Pateo. Atrás. Pateo. Pateo. ¿Y ahí? ¿No? Atrás. Pateo. Pateo. Ok. ¿Quieren recambiar de frente? Sí. Atrás. Pateo. Pateo. Atrás. Otro. Uno, dos. Atrás. Ah, muy bien. Giro hacia atrás. Uno, dos. Atrás. Le da tiempo para que vean una patadita. Tengo un bate. ¿No? Balanceo. Pateo. Pateo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Giro la posición atrás. ¿No más? ¿No? Giro la chica. Pateo. Pateo. Abro. Giro. Pateo. Tengo un bate. Abajo y que se los llevo en dos. Pateo. Pateo. Uno, dos. Camino. Camino. Uno, dos. Camino. Camino. Uno, dos. Camino. Camino. Uno, dos. Abro. Giro. Pateo. Atrás. Estoy con el paso de la chica. Intento de giro. Uno, dos. Atrás. Uno, dos. Abro. Giro. Perdón. Intento de giro. Vamos acá. Adelante. Atrás. Tres. 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 Salida. Y tiro. Pam. Voy para atrás. Vamos acá. Y los dos de giro. Después de la segunda patada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí siguen unos veinte giro más o menos. Bien chicas. Terminamos. Estos serían los pasos relacionados con swinging criollo. Excelente. Hola, mi nombre es Wilson Solano. Mi nombre es Sofía Fernández. Y nosotros somos profesores de baile popular. Somos egresados de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Y en esta ocasión le vamos a dar una herramienta para que ustedes aprendan a bailar swing criollo. Un baile propiamente de los chicos. Bien. Entra al swing criollo. Partimos en esta posición. ¿Sí? Y empezamos. Siete. Ocho. Atrás. Pateo. Pateo. Atrás. Pateo. Pateo. Y atrás. Muy bien. ¿De acuerdo? Excelente. Paso número uno. Paso número dos. Sin perder la base en esta misma posición, lo que hacemos es cambiar de frente. Yo voy a estar donde está Sofía y Sofía va a pasar donde yo estoy. Siete. Ocho. Atrás. Pateo. Pateo. Acá. Ojo aquí. Hombres. Cuando pateamos atrás y vamos a dar las dos pataditas para el frente, cambiamos de mano. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estamos acá. Atrás. Pateo. Pateo. Atrás. Cambio de mano y atrás. Vean que la mano pasa por encima del hombro. ¿De acuerdo? La mujer sigue haciendo la base normal. Ajá. Giro hacia atrás. Bien. Este es un giro que ya previamente les había explicado cómo lo estarían realizando. Voy a hacerlo en este momento yo. Uno. Dos. Atrás. ¿Sí? El hombre cuando marca atrás, gira, patea y atrás. ¿De acuerdo? Muy bien. Giro a la chica. Una vez que el hombre realiza las dos pataditas, abrimos para que ella pueda realizar su giro. Por ejemplo, estamos acá. Atrás. Pateo. Pateo. Abro. ¿Qué va a ir? Ese es. Cuando ella gira, el hombre va a realizar dos pataditas. Siete. Ocho. Pateo. Pateo. Y caemos otra vez a la base. ¿De acuerdo? Voy otra vez. Siete. Ocho. Atrás. Pateo. Pateo. Abro. Giro. Pateo. Y atrás. Muy bien. Giro sencillo a la mujer. Avanzo dos. Muy bien. Vamos con el siguiente paso, número cuatro. Cuando realizamos las dos pataditas, le vamos a tomar las manos a la mujer. Atrás. Pateo. Pateo. En esta. Pateo. Pateo. Y un balanceo. Uno. 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 Salgo a la derecha. Derecha. Y atrás. Pateo. Pateo. Y sigo ahí. Siguiente paso. Avanzamos. Vamos acá. Igual, le pido las manos a la chica. Y luego a las dos pataditas. Atrás. Pateo. Pateo. Atrás. Le pido las manos. Y vamos a hacer lo siguiente. Uno. Dos. Camino. 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 Dos. Camino. Ojo a la salida. A ver. Uno. Dos. El hombre cuando marca los dos pies atrás. Abre. Gira. Pateo. Pateo. Y atrás. ¿De acuerdo? Intento de giro. Hombres. En vez de girar a la chica por acá. Vamos a girarla. Perdón. Cambiando de mano. Como si la estuviéramos saludando. Abro. Vamos a ir acá. Esperamos. Hago. Atrás. Pateo. Pateo. Abro. Luego las dos pataditas abrimos. Hacemos. Uno. Uno. Dos. Tres. Y en el cuarto lo que hacemos es cambiar de mano. Cuarto. ¿Para qué? Para que sacamos a la chica de esta posición. Como un giro normal. El hombre patea, patea. Mientras la chica gira. Siete. Ocho. Pateo. Pateo. Y atrás. Muy bien. Giro más balanceos. Igual. En este paso. Como el intento de giro. ¿De acuerdo? Pero acá lo que vamos a hacer es que la chica gira. ¿Sí? Y el hombre va a llevar su brazo. Para atrás en el cuello. ¿Para qué? Le colgamos unos balanceos. Como lo hicimos ahorita. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y salimos. Vamos de nuevo. Siete. Ocho. Atrás. Pateo. Pateo. Abro. Giro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Giro. Perdón. Salgo. ¿De acuerdo? Doble giro de la mujer. Los hombres lo que van a hacer es abro y cruzo el pie. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Atrás. Pateo. Atrás. Otro más. Atrás. Pateo. Pateo. Abro. Uno. Abro. Dos. Tres. Más. Dos. Uno más. Abro. Arriba. Pateo. Y atrás. Pateo. Pateo. Muy bien. Y último giro. Muy bien. Esta es una variante del paso que acabamos de realizar. Mientras la chica gira, por ejemplo. Mientras la chica gira, el hombre va a girar hacia atrás. La giro. El hombre gira para atrás. Y la sigo con la otra mano. La vuelvo a girar. Clic. La vuelvo a girar. Clic. Y la vuelvo a girar. Giro sencillo. Pateo. Pateo. Y atrás. Muy bien. Ahora vamos a hacer un poquitito la apuesta en práctica. Ya el riesgo propiamente. Vamos a hacer un poquitito la apuesta en práctica. Atrás. Atrás. Uno. Dos. Ajá. Eso. Cambio base. Perdón. Reposición. Eso es. Giro atrás. Click. Eso. Balanteo. Pateo. Pateo. Uno. Dos. Ajá. Eso. Salgo de aquí. Y. Tres. Giro la mujer. Sencillo. Parteo. Parteo. Atrás. Eso es. Muy bien. Abajo. Dos. Pido. Pido. Una. Dos. Camino. Camino. Una. Dos. Ajá. Eso. Salgo de aquí. Abro. Giro. Muy bien. Giro más balanceo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y salgo. Doble giro a la chica. El otro. El hombre. Ajá. Eso es. Y terminaríamos con Swing Criollo. Muy bien. Muchas gracias. En Movimiento. Programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. En Movimiento. Todo sobre las ciencias del movimiento humano. En Movimiento. aviz personaje. Discontención. know mee. Acá.